La Pachamama La Pachamama, una ventanita entre el campo y la ciudad Bienvenidos y bienvenidas Muy buenos días amigos y amigas de La Minga por la Pachamama Qué gusto acompañarles el día de hoy En este espacio que nos hace este encuentro semanal Donde podemos conversar sobre las diferentes formas Que nos permiten seguir sobreviviendo, seguir existiendo en este mundo A estos seres humanos, a estas personas, a estos seres queridos Que estamos aquí poblando este pedacito del planeta Y es lindo conocer las historias que muchos de ustedes nos cuentan Buenos días Marce Muy buenos días Eli, vecinos, vecinas Caceritas, caceritos de escucha Estamos aquí en el programa Minga por la Pachamama Y pues nosotros también enviamos abrazos fraternos, fuertes Por todos estos días difíciles que ha ido sucediendo en diferentes partes del país Estos deslaves, estos derrumbes, estas crecientes Y que nos hacen ver, nos hacen repensar Cómo de, qué importante es cuidarnos Qué importante es dar respuestas entre vecinos, entre vecinas también En estas épocas de emergencia Y pues nosotros también enviamos nuestra solidaridad Hacia todas las comunidades y las familias que han sido afectadas Pero en todo caso, también ver cómo la solidaridad se va activando Cómo en diferentes partes del país también ya se están activando puntos En donde van recolectando ropa, frazadas Para poder de alguna manera apoyar a compañeras, compañeros que han sido afectados Y esto en el marco de una crisis climática Que aquí en los Andes, en los Altos Andes Es con bastante agua, ¿no? El agua, el agua y como la abundancia de agua Que es una bendición también puede convertirse en un peligro Y justamente es interesante cómo podemos ir aprendiendo a convivir con esas situaciones ¿A qué tenemos que hacer para prevenirlos? Y ahí el ejercicio de, si está sucediendo esto Si ya sabemos que está sucediendo esto ¿Qué son las actividades? ¿Qué son lo que tenemos que hacer para poder ir frenando? Para poder ir viendo cómo convivimos con este exceso de agua Que en estos años está sucediendo Y que según los expertos va a continuar un tiempo más sucediendo Este tema del exceso del agua, del exceso de las lluvias Así que, ¿qué te parece Marce? Si pensamos para siguientes programas Ir pensando en eso En este tema de cómo convivir con este exceso de agua En estas tierras montañosas de la mitad del mundo, de los Andes Claro, con estos excesos y seguramente también con estas cadastillas que llegan Vamos entonces a ponerla en la agenda Y a ir conociendo todos estos efectos En el que la naturaleza pues ya va demostrándonos El cuidado que nosotros debemos tenerla En todo caso enviamos saludos fraternos a todas las radios comunitarias que se suman a esta minga Y que están atentos también en la transmisión y retransmisión de los programas Como es Radio La Tacunga en Cotopaxi Radio Antena Libre en Esmeraldas Radio Alfaro en Manaví Radio Herpe en Chimborazo Radio Frontera en Tulcán Radio Irfeyal en Pichincha Radio Runacunapag en Bolívar Radio Ideal Tena en el Napo Radio Sucumbíos en Sucumbíos Radio Salinerito en Bolívar Radio La Voz de Huamote en Chimborazo Radio Intag en Inbabura También por el canal YouTube de La Corape Digital TV Que estamos también atentos ahí en estos otros espacios Por supuesto también les enviamos abrazos fuertes A quienes están atrás de los controles Como es Paul Salas, Felipe Mosquera Y por supuesto en el sonido a Adrián León de La Corape Y también si usted quiere comunicarse con nosotros No olvide mandarnos su mensaje de texto Su mensaje de Telegram Su mensaje de WhatsApp a 0982420922 La línea Minguera 0982420922 Y estamos entonces hoy vamos a hacer un recorrido Por diferentes experiencias, ¿no? Diferentes espacios que hemos conocido también En el marco de que celebraron pues Maquita, ¿no? Celebró su aniversario y ahí logramos tener también La oportunidad de poder entrar a dialogar Con varias compañeras y compañeros de varias provincias Con sus experiencias de producción, ¿no? Artesanías, alimentos Y por supuesto vamos a conocer Todo ese valioso trabajo que hacen Y además en dónde conseguirlo Así es, así que amigos, amigas Bienvenidos, bienvenidas A esta ventanita entre el campo y la ciudad Qué culpa tiene la flor de haber nacido en el campo Qué culpa tengo yo de haberte querido tanto Tú dices que no me quieres Tus ojos dicen que sí Y si tú no me quisieras no preguntarías por mí Negrito, dame tu mano Para apretarte los dedos Para llevarme recuerdo Ya que contigo irme no puedo Y bueno, seguimos en esta mañana Disfrutando con varias mujeres ¿Con quién tenemos el gusto? Con Margarita García ¿De qué sector nos visita? Yo la visito del sector Puerto Viejo Picoasa del Milagro Y coménteme, ¿cuál es el arte que usted tiene? ¿Qué es lo que nos han venido a promocionar? Arte tengo de mi sombrero Yo tengo 77 años Aprendí a tejer de díañito Tengo 67 años tejiendo este sombrero Ya nosotros tenemos una asociación en el Milagro de Picoasa ¿Cuántas mujeres forman parte de la asociación? Somos 21 mujeres y 2 varones ¿Y cómo les ha parecido este apoyo que se está dando desde varios sectores Para el fomento de las economías de las mujeres? Bien, muy bien, me ha gustado el comiente de las mujeres Y por eso tuvimos invitada y por eso venimos aquí con Amaquita ¿Cuál es el mensaje que usted le deja a los jóvenes, a las mujeres jóvenes Para que no se pierda este arte? Le digo a las mujeres jóvenes y a los jóvenes que vayan para enseñarle a tejer Que yo les enseño a tejer para que no se pierda el arte de los sombreros Listo, entonces, todos invitados ¿A dónde nos dijo cuál es su comuna? A Picoasal Milagro Es a Picoasal Milagro, vamos a aprender a tejer los gorritos de los sombreros de paja toquilla Muchas gracias Gracias, muchas gracias Seguimos con más minga ¿Con quién tenemos el gusto? Inés Inbaquingo, representante de la red de Comercio Justo Inésita, coméntanos, ¿qué organizaciones nomás están presentes aquí? ¿Qué productos han ido ustedes desarrollando en este proceso de formación y de fortalecimiento organizacional? A ver, nosotros como red abarcamos a siete empresas Que está como de la comunidad, a ver, Apuyambi, Kiwaraimi, Frapus, Lácteos de San Antonio, de Chambitola y Libertad Y nosotros igual como mujeres estamos emprendiendo en muchas cosas más Igual elaborando productos de primeras necesidades para que sean snacks, para que puedan consumir al instante Inésita, ¿estos productos dónde los podemos encontrar? ¿Ustedes están iniciando este proceso? ¿Están en redes? ¿Cómo nos podemos comunicar con ustedes? Sí, estamos en Facebook como Ayitarpucuna También tenemos una tiendita en Kangawa Estamos abriendo de los días jueves, viernes, sábado y domingo De 10 a 6 de la tarde Está la atención ahí Más o menos, ¿cuántos productos ustedes están ofertando o están promocionando en esta tienda? Tenemos, como les dije, son siete empresas Como son lo que es en productos procesados Más las harinas Y de ahí en productos lo que es frescos Igual promocionamos nosotros porque son de nuestras compañeras De las comunidades que nosotros abarcamos como red Excelente ¿Cuál es el mensaje que dejan ustedes a las mujeres Y ese llamado, ¿no? A seguir produciendo productos agroecológicos Y de organizaciones de los territorios? El mensaje sería que a todas las mujeres seguir adelante No nos dejemos Que nadie nos pisotee Nuestro derecho Sigamos adelante Y fortaleciendo en nuestra organización En nuestras comunidades Desde nuestros hogares Igual Saquemos nuestros productos agroecológicos A nuestras compañeras consumidoras Igual Hacerle conocer que nosotros somos productoras agroecológicas Muy bien Y seguimos con más binga Avanzando y caminando por los Andes ¿Con quién tenemos el gusto en esta tarde fría? Muy buenas tardes En primer lugar Saludos desde Reciba saludos desde la provincia de Napo Cantón Archidona Y de la asociación Amupaquín De mujeres parteras quichuas de Alto Napo El producto que tenemos aquí Son todo trabajado de las mamas Tenemos la harina de chonta El champú de la rey de la chonta Tenemos el champú de la verbena Tenemos jabón de sangre de drago Inciensos, artesanías Libros de la historia de las mamas de Amupaquín Y todas las mujeres luchadoras La asociación de Amupaquín Viene desde hace más de 30 años Son liderados por mujeres trabajadoras Mujeres quichuas emprendedoras Todos estos productos vienen desde la chacra Tanto en cosméticos En la medicina Con el esfuerzo de las mamas De la provincia de Napo Y con sus saberes ancestrales Y esto para ayudar a las personas Que necesitan como en el parto Y tenemos también como 5 áreas Turismo, gastronomía Área viva Área farmacia Y el proyecto de la harina de chonta Y aquí hemos venido a presentar A promocionar nuestros productos Desde la provincia de Napo Saludos Compañera, su nombre Y cuántas mujeres más o menos Están encaminándose en este emprendimiento Mi nombre es Flora Chongo Tengo 56 años En esta asociación Habemos más de 25 personas Como 12 parteras Y los demás son voluntarios ¿Cuál es el mensaje O cómo Cuál es el mensaje Que les queda Después de este apoyo Que ustedes han tenido A través de Maquita Para promocionar Y para seguir fomentando La medicina ancestral Sus saberes Gracias por la invitación a Maquita Los productos que tenemos Ancestrales Productos de la selva Productos de la chacra Yo quisiera decirles A todas las personas Todos los jóvenes Niños Que valoremos A las plantas medicinales Valoremos A las personas Que trabajan Luchan Por demostrar Para ayudar A las personas Que necesitan Curarse Con las medicinas Ancestrales Mucho éxito Entonces A las mujeres Del Napo Y seguimos Con más Minga Seguimos caminando Por los Andes Y el día de hoy ¿Con quién tenemos el gusto? Mi nombre es Dalila Traves Somos de Chuchilán Centro Nosotros estamos Produciendo Lo que es El chocho andino Y estos son Sin productos químicos No contienen productos químicos Como conservantes Nada Eso le podría mencionar Actualmente Estamos Produciendo Nuevos productos En este caso Tenemos El Bebida de chocho 100% natural Solo con 50% De agua destilada Y 50% de chocho Chocho No contiene Ni azúcar Nada Es bebida natural Y tenemos Lo que es el snack El snack El snack Es el chocho Pelado Y tostado Igual 100% natural No contiene Ningún Conservante químico Coméntanos ¿Ustedes han hecho Algún proceso De recuperación De semillas nativas? ¿Algún proceso De cuidado Como mujeres En el territorio Para la producción Del chocho? Nosotros No conocíamos Lo que es chocho Entonces En el 2012 Recién Fundación Maquita Llegó con chocho A nuestro territorio Entonces Como allá Empezó a producir Y ahí Recién Empezamos A sembrarles Chocho Nosotros Como productores Hasta entonces No conocíamos Del chocho Como tal Entonces Como se veía Que el chocho Se producía En mayor cantidad Entonces Entonces La fundación Maquita Decide Construir Lo que es La planta Procesadora De chocho Eso le puede Y coméntame ¿Cómo ha aportado El chocho Para el plato Nutricional Para ese plato En las familias De cada uno De sus hogares? Lamentablemente El chocho Es O sabemos Que el chocho Contiene Bastante calcio Y es Un producto Nutritivo Pero Nuestras personas De la comunidad No suelen Consumir Directamente Mandan A lo que es La venta Y no están Consumiendo Entonces Pero Hoy en la actualidad Con los talleres Y cursos Que nos ha ayudado Maquita Y otras organizaciones Ya están Consumiendo Estos lo consumen En forma de bebidas En otras formas De preparación Por ejemplo Actualmente Ya en las Pascuas Que ya está por cerca Entonces Ahí ellos Lo utilizan En gran cantidad Para la preparación De la Fanesca ¿Cuál es el mensaje Entonces Que tú les dejas A las mujeres A los jóvenes En el tema De mejorar Su alimentación En el tema De mejorar Su alimentación Yo diría Que consuman El chocho Que es lo más Benefísico Y de hecho Contando Como una historia Mi abuelita Ya tenía 75 años Y empezó Como que ya A No poder caminar Sus huesos Le dolían No podía Pero un Hubo un señor Ni siquiera Ni siquiera Era de aquí Era de Perú Que nos dijo Que consumamos El chocho Por nueve días Hoy en la actualidad Ya tiene 89 años Camina Y es Más activo Camina No tiene enfermedades Y ya tienen 89 años Por lo tanto Yo incentivo A todas las personas Que consuman El chocho Que es lo más natural No tiene ningún Conservante químico Al menos Nuestro producto No la tiene ¿En dónde Podemos encontrar Estos chochos? Actualmente El chocho andino Solo puede encontrar Por Chuchilán Y de ahí Nosotros Hacemos la entrega En empaques De granel A empresas Grandes Y todavía No podemos Comercializar A nivel Provincial Que digamos Y actualmente Solo tenemos En Chuchilán Y Zumbagua Y Sitchos Solo en esos Dos Tres sectores Pueden encontrar Lo que es El chocho andino Bueno Entonces Les invitamos A que nos acompañen En este proceso Y seguimos Con más Minga Bueno Y seguimos En este gran evento De encuentro De mujeres De productores Que están Peleando Y luchando Por una soberanía Alimentaria En el país En esta tarde ¿Con quién Tenemos el gusto? Hola Mi nombre es Verónica Aguilare Vengo desde La provincia De Loro Pues agradeciendo A Maquita Por la Por poder Darnos la facilidad Para estar Participando En este gran evento Y también Desde la costa ¿Con quién Tenemos el gusto? Me llamo Dima Macía Vengo del recinto San Antonio De Guaya Y Vendemos Nuestros productos Ya Vayan contándonos ¿Qué es lo que Han ido desarrollando En este proceso De capacitación De organización De acompañamiento Con Maquita ¿Cuál es Lo que han logrado Como mujeres organizadas? Creo que Primeramente Felicitar A Fundación Maquita Por los 38 años De aniversario Que hoy estamos Celebrando Y agradecer Y agradecer Pues les debemos A ellos Mucho Nuestro crecimiento Principalmente Nuestro crecimiento Personal Nuestro empuje A mujeres A ser mujeres Empoderadas A ser lideresas A ocupar Grandes Puestos A nivel de la provincia A ser reconocidas Eso le debemos Mucho a Maquita Estamos muy agradecidas Y muy contentas De estar Estar apadrinadas Por la Fundación Maquita ¿Qué productos Ustedes han desarrollado En su territorio En el Guayas? Nosotros pues Somos productores Del cacao De la yuca Del zapallo Que tenemos ahorita El rico Plan de zapallo Que traímos A mostrar Tenemos los que Es el producto De orgánico Verde Cacao Papaya Pitajaya De todo producto Tenemos Gracias a Dios Y le damos Gracias a Dios A la Fundación Maquita También Por apoyarnos Tenemos vueltos También Que hemos Hecho vueltos Hortalizas Entonces Ustedes vienen El bulu bulu ¿Por qué le han puesto Ese nombre A su organización? Porque así se llama Nuestro río El bulubulo Sí, porque así se llama La ribera del río Bulubulo Entonces pues Ahí estamos Las mujeres Emprendedoras Del bulubulo Ya, muy bien ¿Y cómo te has sentido Tú hoy Encontrarte Con tantas mujeres A nivel del país? Muy gustosa Pues no es la primera Vez que nos encontramos Son varias veces Que estamos participando Pues en la provincia De Loro Estamos liderando Organizaciones Y también lideramos Emprendimientos De mujeres En el Loro Estamos con Con el emprendimiento Derivados del cacao Con la marca Reconocida Chocodamas Muy bien El último El mensaje Para la gente Que nos escucha A través de la minga Yo le agradezco A toda la fundación Maquita A ustedes Por darnos Esta acogida Que tenemos Para producir Nuestros productos Aquí tenemos La harina de verde Luego la harina De yuca Que es el almidón Y le damos Y que sigamos adelante Con la bendición De Dios Y a ustedes Que nos apoyan A toda la fundación Maquita Entonces A buscar los productos Bulu Bulu Seguramente En las tiendas De comercio justo De Maquita Y en los territorios Su producto ¿Dónde le encontramos? A buscar también Los productos De Chocodamas Que estamos en la provincia De Loro En el cantón Piñas En el sitio Damas Muy bien Entonces seguimos Con más minga Seguimos caminando Por los Andes Nos encontramos Hoy en la Universidad Católica ¿Qué es lo que está pasando Aquí? ¿Con quién tenemos Del gusto? Yo soy Sagrario Angulo Y nos hemos unido Al festejo Por los 38 años De la fundación Maquita Y por el cierre Del proyecto Del productor Agroecológica Consumo responsable Comercio justo Que ha financiado Manos Unidas Y la AESI Coméntanos Sagrario ¿En qué consistió El proyecto? ¿Cuántas familias Estuvieron participando? ¿Cuántos años Se trabajó En este esfuerzo? Este proyecto Ha durado Cuatro años y medio Y ha habido Incidencia En la provincia De Manaví En Esmeraldas En la provincia Del Chimborazo Y la provincia De Bolívar Netamente Trabajando En lo que es Incidiendo En una agricultura Sana En una agricultura Orgánica Y también Prueba de eso Pues tienen Algunos emprendimientos Aquí en este momento ¿Cuál es el mensaje Que nos dejó El foro De expertos Que se dio En la mañana ¿Qué es lo que se pide Para seguir fomentando El comercio justo Seguir fomentando La agroecología? Que hay que hacer Alianzas Hay que unirse La institucionalidad Pública A la institucionalidad Privada Con el fin De que También nosotros Como sociedad civil Podamos exigir A las autoridades Y al gobierno La ejecución De lo que es La economía popular Y solidaria Se ha hecho Un recorrido Sobre este tema De cómo Ha funcionado Cómo se ha dado Lo que es Economía popular Y solidaria Lo que es El comercio justo Lo que es El apoyo De la institucionalidad De las instituciones De las ONGs Internacionales Para generar El desarrollo Aquí en el país Y un llamado A que las mujeres Se organicen A que se organicen En cada uno De sus territorios El mensaje Para esos hombres Y mujeres Que trabajan Y labran El campo Sin químicos Y con una producción Saludable Así es Y el consumo Responsable Viene por ahí Tenemos que saber Qué es lo que Consumimos De quién Consumimos Porque detrás Están hombres Mujeres A las mujeres También esta mañana Es invitado A que se asocien A que se unan Para poder salir adelante Juntos Alianzas Eso es lo que se ha Se ha promovido Muchas gracias Y seguimos Con más Minga Muy bien Y seguimos Con más Minga Aquí en este espacio En la Universidad Católica del Ecuador Se está celebrando Pues Unas actividades Importantes Y aquí tenemos Un compañero Que nos conocemos Años Y estamos aquí A los tiempos Viéndonos también Muy buenas tardes ¿Con quién tenemos Del gusto Y qué es lo que Ha sucedido En esta tarde? Soy Luis Ninojosa Director Ejecutivo Del Grupo Social Fe Nosotros estamos De fiesta Aquí Porque son Los 38 años De Maquita Comercio Justo Entonces Nos han invitado A participar Con esta exposición Linda Han hecho Varias ferias De los productores Que han venido De diversas partes Del Ecuador Y grupos Organizados De la economía Popular y Solidaria Que trabajan Con Maquita Hemos tenido Toda la mañana Una serie De reflexiones En torno A lo que es El comercio justo Y en torno A lo que es La economía Popular y Solidaria También se está Clausurando Un proyecto Grande Que ha tenido Maquita Con el apoyo De manos unidas Y de la agencia Española De cooperación Internacional Entonces Ha sido una mañana Llena de experiencias Llena de mensajes Pero llena de vivencias De la economía Popular y Solidaria Y en ese escenario Los desafíos ¿Cuáles son los desafíos Que vamos mirando En estos momentos? Ha salido uno En las reflexiones De un desafío Importante El de unirnos Todos quienes Hacemos la economía Popular y Solidaria Unir a través De las redes A través De las organizaciones De fortalecer Las organizaciones Para que mostremos Que es una gran economía Que es una gran propuesta Entonces esta unión Hace que también Haya más comercio Entonces uno De los compromisos Uno de los desafíos Ha sido el que Juntemos fuerzas Para que los productores Puedan llevar más Producto al mercado Y para que puedan Tener mejores condiciones Y otro desafío Que ha salido También Ha sido el que Podamos hacer Incidencia En el Ecuador El que se pueda Hacer incidencia Con las autoridades Para contar Con el apoyo Respectivo Estuvo aquí El viceministro De producción Y él también Llevó un mensaje De seguir apoyando A las organizaciones De la economía Popular y Solidaria Especialmente Para la exportación Muy bien Pues ya para cerrar El diálogo Sus palabras Su mensaje A todas las personas Que están Con esta mirada Hacia este sector En el que a veces No nos tocan Las cuestas Pero sin embargo Ya en el momento De estar enlazados Ya de ir caminando ¿Cuál sería Su mensaje? Invitar a todos A que seamos Comprometidos Con las propuestas De la economía Popular y Solidaria Con el comercio justo Que compremos Productos De los pequeños Productores Sin estar escatimando Los precios Sin estar escatimando De donde vienen Sino valorando Más bien El origen De los productos Que seamos Buenos consumidores Que ayudemos A cuidar la naturaleza Pero también Que ayudemos A fortalecer A las organizaciones Esa es la invitación A que todos Sumemos fuerzas Para organizarnos más Unirnos más Y consumir mejor Muy bien pues Y seguimos con más Bimba Gracias Muy buenas tardes ¿Con quién tenemos el gusto? Y ¿Qué es lo que Ha sucedido Ha sucedido La mañana y tarde Aquí en la Católica? Buenos días Buenas tardes A todos los que nos Escuchan Mi nombre es María Jesús Pérez Mateos Estoy a cargo De la dirección ejecutiva De la Fundación Maquita Estamos celebrando hoy 38 años de vida De la Fundación Y en verdad Que todo aniversario Para los equipos Maquita Para las organizaciones Es un ir viendo Juntos Y juntas Realmente Lo que se ha conseguido Lo que hemos aprendido De aciertos Y errores También Para marcar Un nuevo caminar Todo aniversario Marca Una llegada Pero una partida También Y en las partidas Ahí están Los grandes desafíos Que hemos visto hoy En los paneles Para Maquita Seguir trabajando Y priorizando La equidad De género Hacia esa igualdad No de mujeres Y hombres Es muy importante El trabajar En las agendas Por la no violencia A las mujeres Que realmente Es una herida Muy dolorosa En nuestra sociedad El trabajar Con los jóvenes Tantos profesionales Que terminan O algunos Que se quedan En el colegio Tener opciones De trabajo Y de trabajo digno Y desde ahí Desde la apuesta De la economía social Y solidaria Partimos Desde ese fortalecimiento Organizativo Asociativo Que son los principales Actoras Y actores Para ir Produciendo De forma diferente La agroecología Tenemos resultados De que es Una alternativa Que alimenta La tierra Que cuida El planeta Que da trabajo Y que da Y que alimenta La sociedad De la ciudad Y del campo Con productos Sanos Por lo tanto Ir creando Estas redes De organizaciones Redes De emprendimiento Donde ustedes Han visto Como cada Territorio Tiene Sus fortalezas Y ha venido Con sus productos Para presentarlos Con alta calidad Y sobre todo Importante También Que sean sanos Producidos De forma sana Y nutritiva Y nutritiva Y en este escenario También hemos escuchado La importancia De entrar A los mercados Internacionales A la exportación Sin embargo Acá en el Ecuador Vivimos problemas Graves En temas Del propio Autoconsumo El propio consumo De conseguir productos Agroecológicos Conseguir productos De comercio justo Eso también sería Dentro de estos desafíos Y en escenarios En el que Maquita ha sido Un actor importantísimo En el país Apuntamos a los mercados De cercanía A las ferias locales Hay muchos productos Que son muy nutritivos Y que tenemos que posicionarnos En las ferias De economía social Y solidaria Por eso El involucrar También a las universidades Vean la noticia Que nos dieron Que ahora en abril Ya todos los bares De la Politécnica De Riobamba Van a tener productos De comercio justo Además de las ferias ¿No? Hay ferias En las diferentes lugares Donde es un encuentro Lleno de calidez Y de dignidad Entre las familias Productoras Y las consumidoras Donde Lo principal Y lo primero Son los mercados locales ¿No? Mal haríamos En impulsar La exportación De la quinoa Cuando En una de las provincias Que más se produce Los niveles De desnutrición De niñas Niños Y mujeres Es altísimo De la sociedad En general Entonces cuidamos Los mercados locales Los mercados nacionales En ferias Interprovinciales Y luego Por supuesto La exportación Hay productos Que como el cacao Por ejemplo Que también estamos Impulsando Que aumente El consumo Del chocolate En el país Pero chocolate Chocolate No azúcar Y algo más Sino de grano De cacao Entonces Primero Consumir nosotros Nuestros ricos chocolates Y por supuesto Exportar el cacao Nuestro cacao Fino de aroma ¿No? Ustedes habrán visto Que hay muchos chocolates Allá Y otros productos Y la panela Etcétera Etcétera Entonces Nosotros le apostamos Mercados locales Primero A nivel nacional País Y por supuesto En las cadenas De comercio justo Del exterior Muy bien Y ya para cerrar El diálogo ¿Cuál serían Sus palabras Sus palabras A todas las personas Que están en estos espacios De economía solidaria En estos espacios En estas familias Que le apuestan ¿No? En estas decisiones Que al inicio Son tan difíciles ¿No? Contra corriente Sin embargo Las respuestas Urgentes Y emergentes Ahora en el planeta Consideramos Que la base De todo Es la organización Y organizados No solamente Aislados Así Mi organización Mi organización Sino La cadena La red De organizaciones De economía social Y solidaria Y en este sentido Facilitamos mucho El intercambio De saberes Porque Hay provincias Que ya van a capacitar Por ejemplo El uso De las aguas grises ¿No? Para su reuso Entonces El conocimiento Que se transfiera Que se intercambie Entre las provincias Entre las organizaciones Es clave Pero Pero que lo hace La base Organizativa La sociedad Civil Junto a eso Otro gran desafío Es estar cerca Y exigir A los gobiernos Locales Ya las organizaciones Se están preparando Para las nuevas Autoridades Que asuman Los planes De trabajo Y que impulsen Pero también Que presupuesten La inversión Entonces Sobre la base Social El incidir En construir Políticas Públicas Es clave Que importante Ya vamos A la organización Y a la incidencia Entonces Para nosotros Ya ir cerrando Ahora sí El diálogo La invitación A ir también A los espacios Como Maquita ¿No? En donde podemos Encontrar Más información En donde podemos Encontrar Más información De los lugares A donde podemos Estar Aquí en el Ecuador Ah, con todo gusto Bueno, nuestra sede Matriz Está en la Turubamba Y Moromoro Al lado Del estadio Aucas Y luego Después también Tenemos En Calpi En Río Bamba La sede De la Quínua Tenemos la sede De cacao En Esmeraldas En Manaví No solo de cacao Sino de todos Los productos Y en Guayas Estamos en el Tena En la ciudad Del Tena Con la red De organizaciones Y allá se ha creado También una red De turismo comunitario Nuestra Amazonía Que es tan apreciada Y visitada Que sean Las mismas organizaciones Quien lideren Y transfieran La Amazonía Que está tan en crisis Entonces Allá nos encuentran También En Bolívar En Cotopaxi En los ríos En los ríos Tenemos En Buena Fe Un centro De transferencia Tecnológica Donde se transfiere Y se enseña Desde los microorganismos De las localidades A hacer productos Insumos orgánicos En las mismas provincias Entonces Ahí les esperamos Hay que difundir Las buenas noticias Y vamos a conocer Todo el Ecuador Además Conocer al Ecuador Con todas estas experiencias vivas Muchas gracias Gracias a ustedes Gracias a ustedes Y sigamos Difundiendo Que este caminar De economía popular Y solidaria De comercio justo Si es posible No es fácil Pero si es posible Creamos en eso Partiendo desde nosotros mismos Como sociedad civil Muy bien pues Gracias Y seguimos con más Vinga Vinga Maquita Vinga Treinta y ocho años Y muchos más Estás escuchando Vinga por la Pachamama Vinga 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 ¡Gracias! Entonces, les damos la bienvenida, esperamos que les guste, que disfruten, que aprendamos mucho, que sigamos haciendo nuestra comunidad de Slow Food y sigamos conociéndonos más para seguir difundiendo nuestros espacios de economía, de un buen comer, de hacer comunidad, de estar todos juntos, de aprender mucho más de lo que hay y de estar más diversos y ser más abiertos con las cosas antiguas y las nuevas que hay. Que están llegando. Entonces, les dejo que la vean. Gracias. Muchas gracias, María Rosa. Estamos muy contentos, muy emocionados de poder recibirles a ustedes después que van a ir a Rumicucho. Es un huerto con el que trabajamos desde que llegamos acá a la mitad del mundo, buscamos productores agroecológicos, productores que mantengan estas tradiciones y rescate de productos, como es el Zawar Mishke. Hay algunas formas de decir como Chawar Mishke o Zawar, pero el Zawar, como le oyen, es como un vocablo más pre-Kichua también, para decirle al penco o al agave que le conocemos. Y tiene una historia tan linda que me imagino que todo el Ecuador tiene, pero por ejemplo, cuando le conocí, cuando le conocimos con mi mami al penco azul, que es de donde se extrae la savia después de ocho, nueve o diez años de que haya crecido, para que pueda una persona, además, que tiene que saber cómo raspar, cómo raspar y poder sacar la savia que nos da este penco. Pero eso conocen más allá, van a conocer más en Rumicucho, de esta familia, este emprendimiento familiar que está allá, se llama Iyariñan. Y nos gusta mucho porque, aparte de lo que es las bondades, por ejemplo, tiene colágeno, tiene proteína, el Zawar Mishke. Con eso, nosotros no teníamos la caña de azúcar en estas tierras, y el Zawar Mishke es el que nos daba el sabor, el poder ser fuertes, poder mantenernos en el día a día, en las chakras. Entonces, yo digo, nos manteníamos porque ahora consumo mucho, ¿no? Me ayuda mucho, por ejemplo, a recuperarme de la gripe me ha ayudado mucho. Y porque son costumbres que no queremos que se pierdan, que queremos que más bien se vayan adoptando todos los que hemos, un poquito, nos hemos olvidado nuestra identidad, y que podamos consumir estos productos que hacen nuestra identidad también. Por eso es que le decía a María Rosa hace algún tiempo, unos meses, que hagamos esto. Y además, ponerles también dentro del grupo de Slow Food a las señoras de Iyariñan, porque ellas, aunque no lo sepan, ellas hacen todo lo que es Slow Food. Trabajan, les gusta, y especialmente, por ejemplo, ya consiguieron una notificación sanitaria para el Zawar Mishke, para una botellita, que eso me parece súper interesante, importante. Para nosotros, por ejemplo, el siguiente sueño es que todos los restaurantes que puedan, tengan, en vez de Coca-Cola, Zawar Mishke, Chicha, estas bebidas que sí son, son saludables, son buenas, y que podamos hacer una campaña, por ejemplo, después de cómo recuperar, cómo le hace tanto bien a nuestros niños, a las mujeres, el Zawar Mishke, bueno, cuando ella es guarango, dicen que es súper bueno para, es de, te ayuda mucho a la matriz, a que esté sana, y también a la reproducción. Entonces, es un producto de los dioses, como le dicen también, y ahora con la denominación de origen, que justo ahora el cóctel que van a regresar, cuando regresen, así que tienen que regresar, va a estar hecho con este Mishke, que fue la última denominación de origen que recibió este producto aquí en el Ecuador, recibió la semana pasada, y me parece que va a estar ahí la persona, el presidente de los, de la Asociación de Agaves del Ecuador, entonces, él nos trajo, él ha logrado, después de muchos años y esfuerzos, a que sea reconocido este producto. Y bueno, y estamos también contentos porque vamos a hacer, mi mami va a hacer un seco de no chivo, porque nosotros impulsamos la comida vegetariana, vegana, este seco de no chivo va a estar hecho con otro producto del Chawar Mishke, que es del Guarango, y va a ser mi sobrina, que también está yendo en los pasos de mi mami, hizo un helado de Chawar Mishke y también un postrecito. Así que regresen, disfruten allá en Rumicucho, está cerca de las ruinas, no creo que logren, pero van a ver un poco de las, no las ruinas, sino es un lugar especial, el tambo que está ahí. Así que, les esperamos nuevamente al almuerzo, mi mami solo les va a dar la bendición para que vayan. Muy buenos días, ¿con quién tenemos el gusto? Buenos días, mi nombre es Marino Sikcha, somos la familia Sikchidalgo en Pomaz, que en el Valle Quinoxial, conocido como los Chuchurillos. Compañero, cuénteme, ¿y qué es lo que tiene en la mano? Bueno, aquí prácticamente tenemos una raíz en donde va a salir un hijuelo, va a salir un cabullo, un penco, como se le conoce, ¿no? Es una forma como esta planta crece, también de las semillas cuando vuela, también crecen las plantitas, pero hay algunas formas como esta planta bota sus hijuelos o su semilla. Entonces, aquí lo que tenemos es una planta de penco y a la vez la raíz, porque, bueno, nosotros como pueblo somos bendecidos por una planta milanaria, el penco o el chahuarmisque, como la conocemos acá. ¿Y usted cómo le conoció al penco o al chahuarmisque? ¿Siempre le conoció o cómo fue su encuentro con él? Sí, bueno, nosotros justamente Chuchurillos, ¿qué quiere decir Chuchurillos? Ñaupa y Humanta, que quiere decir de ancestro en ancestro o de generación en generación, ha ido, es este legado, ¿no? Es, en este caso, una bendición para nosotros que hemos sido bendecidos por esta planta y semilla. Entonces, esto ha pasado, ha ido pasando de generación en generación, como así es Chuchurillos, Ñaupa y Humanta. Ajá. Y también vemos que tiene otras alterzanías y otras cosas. ¿Qué más se dedican a hacer o qué más se obtiene de la planta del penco? Sí, bueno, agradeciendo, como digo, al ancestro, justamente a esta planta, sería nuestro ancestro, que esta planta, esta semilla milenaria. Esta planta, como madre o como padre, nos prohíbe de muchas cosas. Hablando de las fibras, de qué es la cabulla, ¿no? Que son las fibras naturales, en donde ustedes pueden ver también trabajos hechos en cabulla, como pequeños llaveros, recuerdos, tejidos también en las fibras del penco. Hablando de Chahuarmisque, esta bebida milenaria que acabamos de compartir, que probaron, esta aguamiel de la tierra, conocida como aguamiel de la tierra, otra bebida de los dioses, así lo veían, porque el aguamiel de la tierra. Entonces, esta planta nos brinda muchos productos. Acá pueden ver, también lo que tenemos, son las flores del ágave, son las flores del penque, conocidas como Quirílius. Las flores, así las decían los Quirílius, a las flores del Chahuarmisque. Entonces, para que nosotros, justamente, acá le tenemos las fibras, la pargata, este es un oficio de ancestros, acá está mi papá, es conocido como el pargatero. Acá en el Valle Quinocial, tal vez la última persona que ha conservado el oficio. Y también se ha hecho un homenaje a estas personas, en reconocimiento de que, no esperar que mueran, porque a veces esperan que mueran, y hay reconocerles a las personas. Pues no sé por qué esperan eso, que hay que, los reconocimientos tendrían que ser en vida, prácticamente. Y acá está la persona, mi papá, que él tiene 77 años, ahora cumpliendo los 77 años, él sigue con este oficio, porque él se ha criado con este oficio desde que él ha sido niño, en donde, bueno, lo que mi padre cuenta, también les ha de compartir más luego unas palabras, es de que desde los 8 años se iba a hacer este trabajo, estos guatos, estos, el tejido que es la cabulla, ¿no? En donde él así ganaba para su escuela, y también criado con una abuela, podía compartirle, digamos, una parte de lo que, su trabajo, lo que él ganaba. Entonces, ahora que él tiene su mayoría de edad, tampoco ya es que tiene trabajo, antes era un maestro conductor, pero ya por la edad, ya no les pueden dar trabajo. Entonces, este oficio hasta ahora, que él como ha empezado, él hasta ahora lo mantiene, es ahorita también lo que le sustenta en su edad. Entonces, es un legado que él está dejando justamente a nosotros, a los pueblos, a las generaciones que vienen. Nosotros estamos compartiendo justamente este legado, esta riqueza. Muy bien. ¿Y esos hongos? ¿Y los hongos? ¿Y la madera? Nosotros, por la cuestión de inmortalizar a este abuelo, a este ancestro, a esta planta milenario, como digo, que es el penco, o el chaguarimisque, hemos visto la manera, ¿no? Que nosotros, como chuchurillos, ñaupa, y humanta, somos preservadores de costumbres y tradiciones, en la medicina, en la música, en el arte, en la gastronomía, como es la chicha, como es el chaguarimisque, en la comida natural. Aquí, en la arte y artesanía, en este caso, pueden ver la artesanía. Aquí pueden ver las maderas del penco, los chaguarqueros, o el chaguarimisque, hecho arte, ¿no? Acá las máscaras que pueden observar los chaguarqueros. Los chaguarqueros están amostrando una serie de rostros, ¿no? Como pueblos, nos hermandamos, como somos los pueblos de, y los territorios. Por eso, aquí hay unas diferentes etnias, ¿no? ¿Y el chaguarquero, cuáles? Bueno, al proceso que, bueno, tenemos una planta, acá están las plantas del penco, como pueden ver, allá estamos con los chaguarimisques. Para extraer una bebida de chaguarimisque, que hemos compartido, se espera cinco a siete años, prácticamente, por eso, en realidad, somos afortunados de poder tomar una bebida de penco, de chaguarimisque. La madera le sale, y a los trece años le sale, va saliendo el chaguarquero, que le conocemos, y sus flores, que es el último, la última bondad, o su potencial, que nos brinda esta planta, o este abuelo. Entonces, toda esa riqueza nos brinda esta planta, ¿no? Y la última riqueza son sus flores, y ahí cumple su ciclo de vida, y cumple su función. Entonces, la cuestión es que la aprovechamos, porque la planta nos brinda toda esta riqueza. Muchas gracias, compañero. ¿Con quién tenemos el gusto? Buenos días, tengo el gusto de compartir con ustedes, me llamo Martita Sikcha, del barrio Santa Clara del Cogumpo Masque. Compañera Marta, cuénteme, ¿qué es lo que tiene en la mano, y para qué le utiliza? Muy buenos días, pues hoy agradeciendo a la invitación de nuestros compañeros de gastronomía, estamos aquí demostrando nuestros conocimientos sobre el agave americano más conocido, ¿no? Pero aquí es del penco, la planta de lo que se saca, el chahuarmisque, el chahuarmisque, las alcaparas, la miel, pero hoy me dicen mis compañeros que demostremos, como decir, esta raíz, es raíz, como decir, de lo que sale de la planta, a los alrededores, esta es la raíz, de la cual nosotros, como emprendedores, también de nuestra organización familiar, hacemos el champú, esta raíz, nos enseñaron nuestras abuelitas a prepararlo, para que no caiga el pelo, no tener caspa, no tener grasa, y también quita el dolor de cabeza, el estrés, y a veces también es para que, también el alimento, ya que el chahuarmisque, tiene el 99% a la leche materna, entonces esta raíz también, hacer el líquido natural, que es el champú, cuida el cuero cabelludo, para que, porque tal vez por la edad, o lo que no nos alimentamos bien, cae el pelo, entonces esto, le cuida, su cabello, le cuida, como decir, su piel, entonces esto, con esta raíz, le hacemos el champú, para salud, y para nuestro cabello, y usted, al penco, le conoció, desde siempre, quien le presentó, bueno, nosotros como, formamos una organización familiar, hemos convivido, con esta planta, ya que nuestra madre, ha sido también, desde niña, la que ha, ha extraído el chahuarmisque, porque, ella también, fue criada, desde niña, con la mamá, entonces la mamá, hacía de sacar este producto, y, ella aprendió desde niña, y como también, ya hizo su hogar, ella nos enseñó, a hacer esto también, como decir, nuestra, vivencia, porque nosotros también, lo hemos servido, lo hemos tomado, y, como decir, nosotros no estamos, como decir, imitando a nadie, sino estamos enseñando, a convivir, porque nosotros mismos, hemos vivido, con estos productos, y lo hemos realizado. Muchísimas gracias. Y, que vengan también, asistiendo, que nos apoyen, como decir, las, todas las instituciones, que puedan apoyar, porque hay algunos, como decir, emprendimientos, como decir, a medias, y ahora que estamos, como decir, que ya vamos a tener, nuevas autoridades, ojalá nos sigan apoyando, y que para los emprendedores, de emprendimiento, sigan en adelante, y no se pierdan, como decir, en el campo, que para salir a la ciudad, y no, porque decir, también al, al exterior, podríamos sacar, porque son productos, como decir, de la madre tierra, y realizados, por los emprendedores, de, de la tierra, del Ecuador. Muchísimas gracias. También, yo le pago. Muy buenos días, ¿con quién tenemos el gusto? Muy buenos días, mis queridos señores, les agradezco profundamente, que hayan llegado, a este lugar, y quiero, también, a todo el grupo, de esta base, personal, yo soy el, último alpargatero, me llamo, segundo, Cis Chapalio, y más conocido, por, el indígena, Chup Churillo, que también saco, el chabalmix, que ya hago la alpargata, trabajamos en grupo, tengo un grupo de danza, auténtico, los mejores, de la parroquia, de Pomazqui. ¡Qué buena cosa! Sí, de eso somos, pero, así, como digo, el alpargatito, se vende, como les digo, clarito, no porque compren, todo, es una medicina, ya por los naturistas, por favor, para el barrio, ahora nos quema, la planta del pie, nos pica la rodilla, pica la columna, utilicen esta alpargatita, de cabulla, que vivo, como les digo, en Pomazqui, barrio del común, ahí encuentran, al indio, Chup Churillo, por favor, con esta alpargata, tiene que ser así, y den comunicando, ayuden a la gente mayor, a dar este zapatito, y buenas tardes, les agradezco, buenas tardes, compañero, y cuénteme, cómo usted aprendió, a hacer lo de la alpargata, ay, ay, madrecita, eso me va a hacer llorar, porque yo aprendí, de mis abuelos, cuando tenía unos, seis años, yo me acudí, a hacer los guatitos, la trenza, la cabulla, que se vendía, imagínese, en ese tiempo, estoy hablando, tengo 77 años, y yo de seis años, yo me enseñé a esto, pero me jalaban de la oreja, los abuelos, que eran alpargateros, los tíos, me decían, guambra metido, quita de aquí, cómo vienes a estar ensuciando, esto, esto, otro, pero me daban un sucre, esa temporada, la semana, que mi abuela manejaba, esa sucre, había para la comida, de quincena, de semana, un sucre, un sucre, un sucre, que antiguamente, me daban, y de eso me di, como decir, a la golosina, me iba donde los alpargateros, que había en la parroquia, porque me brindaban, un plato de chocolate, con el chapo, ay, que rico, me gustaba toda esa golosina, y yo fui, y soy, y recogí atentamente, a todos los alpargateros, que habían vivido, en la parroquia, porque ya son muertos, ahorita soy, el único sobreviviente, oiga, y en su familia, hijos, que hayan aprendido, también el arte, ahora todos sabemos, hacemos un todo, como les digo, tomamos un grupo, gracias a Dios, tengo, toda mi familia, se compone de 70 personas, son los nietos, las nietas, los hijos, todos, ayudan en tal manera, gracias, que yo fui antiguamente, ingeniero constructor, arquitecto decorador, de las iglesias, el escultor, de pichincha, con Antonio Negrete, ahora tengo, mis nietos, dos hijos, que tienen recién título, estoy buscando, un pequeño diálogo, con el alcalde, actual, para que me den, los títulos, de toda base, lo más grande, en el colegio, la fal, el cóndor del Ecuador, afuera, en la calle, está de repente, salve, observen, un dedo parado, un cóndor, de tres metros, por tres metros, eso me dio altura, y de repente, en la parroquia de Pomaz, que hice la escultura, como me reconociendo a mí, o a un padrino, que tuve, alpargatero, pero ahí está, de todos, los nombres, de todos los alpargateros, que hubo en la parroquia. Qué bonito, oiga, y tal vez, un mensaje, para todas las personas, que no utilizamos, la alpargata, que decimos, cómo no lo hacemos. Eso es una manera, perdón, con la educación, que se merecen, de cada pueblo, tenemos antiguamente, tenemos que ser, como nuestros abuelos, la vestimenta, a respetar esa vestimenta, a respetar la comidita, que había, como yo digo, de seis años, yo andaba, mi abuela había tenido, una hacienda, que tenía, borrego, ganado, por el estilo, a la montaña, con un vaso, de un poco de chavo armisque, o si no mandaban, un pedazo de carizo, para que chupe, en los troncos, que había ya sacado, perforado, era una manera, yo me, me he criado, con ese líquido, que desde unos seis años, hasta 22 años, que me casé de 22 años, pero, gracias a Dios, no conozco, doctor, tengo 77 años, es una manera, es un alimento fijo, dice el chavo armisque, que hacían, con la ceba, con todo grano, le cocinaban, y siempre que se andaba así, y que con el tostado seco, que hacían en el tiesto, era la comida, más típica, de aquí, y eso, con beso ahora, los nietos, las nietas que tengo, de colegios buenos, pero, mejor es llorar, así es, muchas gracias, muchas gracias, también, muy buenas tardes, con quien tenemos el gusto, buenas tardes, soy Fanny Salas, trabajo también, con el grupo de Iyariñán, ¿qué significa ir a Iyariñán? Significa resplandor, o el amanecer, cuando nosotros, nos despertamos tempranito, a las seis, y vemos las primeras luces, del sol, eso es un Iyariñán, conversanos, en el proceso de organización, han desarrollado sus huertos, ¿qué es lo que han logrado, ir cuidando, criando, procesando, en este territorio, a nivel de los huertines? Sí, nosotros, llegamos acá, aproximadamente, hace 15 años, esta tierra, que en este momento, acabaron de ver, pues era árida, era seca, solamente había, en las acacias, entonces, nosotros, sin dañar las acacias, incluimos esto, lo que son los huertos, este proceso, ha sido muy largo, porque primero, teníamos que regenerar, a la tierra, para poder, obtener estos frutos, que ahora tenemos, entonces, ustedes pudieron ver, que hay aguacates, y los cuidamos, constantemente, aquí es un sector, seco, por lo tanto, nosotros, recolectamos el agua, cuando llueve, pues aprovechamos, eso al máximo, entonces, con mi familia, con mis hermanas, mi mamá, mi papá, pues hemos podido, ya incluir varios, varios productos, como son la colcale, que eso tampoco, nosotros no conocíamos, pero después de, de investigar, de buscar, qué tiene, para qué sirve, cómo se prepara, entonces, decidimos sembrar, varios productos, no solamente este, y todos estos productos, los hemos sembrado, y los hemos estado, igual en este proceso, pues, trabajando, de una manera orgánica, no utilizamos químicos, somos anti químicos, por lo tanto, como consumimos nosotros, también, nuestros hijos, nuestros hermanos, todos, y en la familia, entonces, procuramos no usar, no usamos químicos. Si alguien quisiera venir a, eh, obtener sus productos, de pronto, eh, los despenden en alguna feria, eh, los pueden encontrar en algún lugar, de pronto, la dirección exacta, para que lleguen. Eh, sí, nosotros trabajamos también los domingos, vamos, eh, a la cuchara orgánica, ahí hace un pequeño mercado, y también, eh, en base al, al número telefónico, que nosotros le damos por, por WhatsApp, por Facebook, pueden venir acá también, directamente al huerto, a poder escoger los productos, que deseen, y a conocer nuevos productos, también, que, que deseen. o sea, que llegamos a, aquí a la entrada de Rumicucho, sí, tomamos mano derecha, y preguntamos por la familia, Salas, la familia Salas, aquí se encuentra el huerto, que son parte, o de la asociación, Iyariyan, ¿no es cierto? Iyariyan, ok, entonces, eh, y también la feria de, eh, de la cuchara orgánica, ¿en dónde queda la cuchara orgánica? Queda en la Ciudadela Señor del Árbol, está justamente en, en Pomazqui, sí, entonces, ahí tienen también el restaurante, y igual, ellos también consumen, ellos usan también nuestros productos. Muchas gracias. Así se busca más icona. Bienvenidos y bienvenidas. Gracias.